hola que tal amigos que siguen la página xochimilco despertar esta es una cápsula de recomendaciones y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de platicar con jorge sandoval qué tal muy buenas tardes señor jorge sandoval platíquenos un poquito de a qué se dedica usted ese muy evidente pero platíquenos pues aquí así que al comercio de aquí de xochimilco así que ofreciéndoles hay un poquito de legumbre que tenemos y pues pues hay ahora sí que de lo poquito que tenemos dando un poquito de precios y todo es lo que nos dedicamos ahorita díganos hace cuántos años usted viene haciendo esta esta labor de comercio y ya tenemos un poquito de tiempo desde pequeño se puede decir que desde el 80 por acá estamos aquí para que hemos estado en diferentes en diferentes partes de aquí del mercado de xochimilco pero aquí seguimos ahora sí que lo que nuestros padres este nos buscaron pues el negocio ajá y pues atendiendo aquí a los clientes de lo mejor que se puede y dándole precio también lo mejor que podemos la mejor calidad que podemos y pues ahí tratamos de darles un buen trato a los clientes para que pues nos sigan buscando porque luego no hemos estado ahorita estamos aquí al rato la forma estamos en otro lugar pero gracias a dios aquí ahorita estamos y pues si nos ofreciéndoles un poquito de lo mejorcito que tenemos lo conocen bastantes personas en las redes sociales alguna vez subimos una foto de usted con su familia que piensa al respecto nos da gusto que nos que como dice usted que si nos conoce bastantes clientes bastantes conocidos de aquí de xochimilco porque en el tiempo que ya llevamos aquí en xochimilco pues si hay mucha gente que nos conoce gracias a dios nos conoce y se los agradecemos gracias a ellos y seguimos un mensaje para sus clientes para el turismo que también hace ratito se hace presente pues que les podemos desear que pues ahora sí que que nos visiten aquí xochimilco es muy grande tenemos de todo buena legumbre buena verdura también lo conocen xochimilco por sus flores por sus tradiciones y todo y pues nos da gusto que nos visiten de fuera porque tenemos clientes que también vienen de fuera tenemos clientes que son de aquí pero gracias a dios sólo así que muchos clientes pues que vienen de fuera y como dice usted nos conocen y pues se los agradecemos y qué más les podemos decir a los clientes y los que vienen de fuera muchísimas gracias que nos visitan aquí a xochimilco muchas gracias esto fue esta cápsula de recomendación aquí pueden visitar a nuestro amigo y a su familia que los van a atender bastante bien muchísimas gracias se lo agradecemos a ustedes y a los clientes que también se lo agradecemos a ustedes la página que no sé cómo lo vean cómo nos vean ustedes al hecho de estar entrevistándonos ahorita pues nos agradecemos con muchos clientes bien y también nos dan nuestro pues sí ahora sí que lo poquito que le podemos ofrecer muchísimas gracias sigan la página xochimilco despertar eso es todo